Que gran error como en la ocurrencia de traer a un dictador como invitado de honor a las fiestas patrias Y hablando de errores, fue tan descarada la grosería al embajador de Estados Unidos en México, Mr. Ken Salazar Lo sentaron allá relegado y en pleno solazo y hasta tuvo que irse del evento Esto ya en el desfile del día 16 de septiembre Desfile supónese para... Supónese para rendir honores a las Fuerzas Armadas de México Pero los honores y agradecimientos de parte de Andrés Manuel los cambió por besos y abrazos a Cuba Con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres Podemos estar de acuerdo o no con su gobierno Hazaña histórica, merece el premio de la dignidad Ese hombre no se merece que le venda un poco a mí Por su ejemplo de resistencia Pienso que el gobierno que represento llama al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba Se ve mal Repito, vil y canallesco Hay que dejar atrás resentimientos Que viva la independencia de México Que lo cuelguen una cometa Y luego cortan el hilo ¡WOW! ¡Azúcar!